De pronto la vida se transforma en un recreo Como si hubiera llegado la hora del desquite Puedo ver como se verifican mis alas condenándome al silencio A veces he perdido, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Urbo en todo lo que encuentro Anticipo la espuma en modo de recorrer otras calles sin temor A la vitalidad de la sed para volvear las ganas Y aquí estoy Perdida sobre los ríos del viento Recuerdo las horas donde pasaba inadvertida entre las gentes Descuidé los gestos contra el reloj Acomodándome a los minutos para huir sin complicaciones De las viejas paredes de mi piel Cada día se prolonga esta oscuridad Mientras descubro que la vida No es más que un inventario de palabras Se me cobra uno a uno Cada verso Las bestias están cerca Me recuerda que he aprendido a mentir Fugir y no se marcha Saben que no tengo miedo Que sé expresar las palabras más duras Y luego refugiarme en ellas Aunque me oculten en las sombras Y nadie entenderá por qué sobrevivo Las bestias que es hippie Me van por mis espaldas Y me ayudan a resolver la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!